muy buenos días a todos chicos soy madrid 36 un nuevo vídeo y hoy vamos a empezar una cosa que tenía ganas de hacer que con suerte lo voy a poder hacer durante todo el verano y a lo mejor durante todo el año pero no a la misma hora y quiero comenzar a hacer es las tiendas del fornite pero claro ahora yo no me voy a despertar a las 2 de la madrugada para hacer la tienda aparte de que tengo familia estarán durmiendo entonces ahora mismo son las ocho y media me parece aquí donde estoy donde vivo yo así que subir las las tiendas sobre las 9 o algo así pero bueno no pasa nada así que ya no he visto la tienda no he hecho después de nada así que vamos a ver la tienda juntitos voy a poner no está bien con la de mí mira 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 cómo te bailo bueno ahora la tienda así que 3 2 1 o ha salido esto que esto es nuevo punto de partida punto set y partido del conjunto de nada no tiene mochila valores 800 pavos no está mal la skin es como una una tenista no si tiene pinta pues está bien está mal está chida me gusta oye por 800 pavos ni tan mal me parece una buena skin está como todo de blanco bueno es chula a mí me gusta a ver aquí tenemos a traco que a traco salió ayer en la tienda que esto esto es no sé haber han hecho cuatro skins sobre lo de la huida la original la del infierno la de la del huevo y está ahora o sea bueno se nota que a epic le gusta le gusta el dinero así que a ver a traco entra sal cobra parte del conjunto hueste huida y la mochila efigie enana a imagen y semejanza de la victoria parte del conjunto hueste huida a ver por mil 200 está bien no debe decir que no porque mola y la mochila también pero jolín tío es que la misma skin tantas veces vale a ver espera aquí en un clásico de fornite un clásico pero creo que hacía tiempo que no salía la skin así que bueno el leviatán es un clásico el pecesito en la pesera de la cabeza del señor el astronauta así que leviatán encuentros en la tercera pecera parte del conjunto exploradores del espacio y su mochila tanque de peces prohibido golpear el cristal parte del conjunto exploradores del espacio a ver la mochila muera mucho y el leviatán también pero la mochila la mochila se me hace rara verla me parece que no tenía mochila o sí no sé pero esa mochila creo que nunca la he visto pero bueno no pasa nada qué más aquí cefalo pico justo en su tinta parte del conjunto exploradores del espacio a ver el sonido y el efecto está bien pues en dos pavos mola es gracioso y su adulta sonda planetaria escanea hasta los hasta lo desconocido parte del conjunto exploradores del espacio también mola mucho es como un satélite y también creo está su pico aquí el hacha mundi corta por lo sano en todo el golpe en todo el globo jolín como estoy siento que es por la mañana oye pues el pico a mi el pico me flipa porque es genial con con todo planetitas está muy bien está muy bien aunque es un poco caro pero bueno es que tengo un sueño porque se me ha drogado mucho bueno eh versa cerebro previo pago parte del conjunto nec... ne... ne... neocazadores vale a ver la skin mola mucho la skin está muy chula y la submochila frenesí quema el cortafuegos parte del conjunto neocazadores a ver la skin mola que te cagas no me digas que no porque la skin la skin es maravillosa aunque el... bueno yo creo que el precio está está bien para esta skin porque es una pasada bueno vamos a por aquí a ver especialista en el primer golpe indumentaria rara de especialista en el primer golpe a ver la skin mola es parecida a la del twitch prime la primera yo no tengo el primer pack tengo el segundo pero mola mucho aparte con el... con la bufanda esta y con la... las cintas son como tiburones raros a mi esta skin me gusta mucho es muy chula vamos aquí a lo grande que bello es vivir madre mía a ver si se escucha espera por 500 pagos está muy bien y yo te lo recomiendo esta bien chido a ver fiebre de disco otro clásico del down fornite que arda la pista de baile parte del conjunto bailoteos de fornite este es otro clásico como no y aquí tenemos hacha tachonada a la moda parte del conjunto estilo elegante vamos a ver el efecto el sonido el efecto del sonido está bien por 800 pavos bueno pero... está bien infernal le hemos de todo estilo parte del conjunto infierno bueno esto que ha pasado lo mismo que con los camuflajes con lo de lava esto es un poco chorra pero por 300 pavos yo lo hubiera puesto por 200 pero bueno pues hasta aquí la tienda de hoy espero que os haya gustado mucho este primer vídeo dejad un like si os ha gustado dale ahí te voy a hacer un dub a ver si encuentro no lo encuentro no pasa nada espero que os haya gustado mucho mucho este primer vídeo dejad un like y suscribíos a mi canal y si os ha comprado algo recordaos de poner este código que se va cada 14 días y yo no lo tenía puesto porque no me compro nada porque estoy un pinche pobre xd saludos espera que es larguito ahí está podéis apoyarme a mí en código de creador si os ha gustado mucho este vídeo dejad un like como he dicho antes suscribíos y yo soy Mati36 y hasta otra chao chao chau 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 chau